Una pálvula de escape, una liberación, es decir, un poder salir de la rutina diaria, expresarte libremente, liberarte de muchas cosas y sentirte a gusto y sin remordimiento. Van dirigidos a gente que está cuidando a personas dependientes. Es gente que ya en su casa ha asumido una carga importante de cuidar a gente enferma en distintas fases, gente que acaba de empezar a cuidar, gente que lleva muchos años cuidando y que nunca se le ha dado la oportunidad de expresar lo que siente, lo que ha perdido por el camino, lo que ha ganado y lo que le ha aportado la vida a todo esto. El ayuntamiento pone a disposición de cualquier cuidador de personas dependientes un espacio todos los jueves. Aquí, de nueve y media a once. Y tenemos dos modalidades. Una parte es de trabajar el cuerpo y la atención y de practicar el silencio, porque lo que vemos es que esta gente necesita mucho hablar, mucho hablar, mucho hablar, pero también necesita centrarse, relajarse para poder seguir prestando esos cuidados de calidad y cuidarse a sí mismos, porque ellos son perfectos profesionales en cuidar al otro, pero se olvidan del dolor que le coge en el cuello, la presión que sienten en el estómago y ese tipo de cosas. La persona empieza a estar más feliz, con más energía, con más ilusión y motivación. Es como recargar las pilas. El crear también esa red, esa red entre ellas, que es muy importante porque normalmente los cuidadores sufren una situación de aislamiento, el estar tan dedicado al otro hace imposible que se relacionen con otras personas. Y aquí encuentran un punto de apoyo a otras personas que están en su misma situación, que pueden comprenderlas, que pueden apoyarlas, que pueden dar un enfoque diferente, un punto de vista distinto a su problema y lo que decíamos también, la atención al cuerpo, que también es muy importante. Me ha ayudado mucho porque es un espacio de mucha comprensión, que las personas que llevamos la tarea de cuidar a personas con diferentes problemas, pues necesitamos mucha comprensión sobre todo y eso aquí lo encontramos. Pues yo cuido a mi madre y he llevado mucha carga y necesitaba ayuda y apoyo. Es verdad, es verdad. Gracias por ver el video.